cómo está mi gente hermosa cómo se encuentra el vídeo espero que se encuentren muy bien porque yo estoy contento y feliz feliz domingo mi gente feliz domingo que te la pases muy bien de todo corazón te lo deseo con tu familia con tus seres queridos muchas gracias muchas bendiciones y no esto y este vídeo mi gente muy hermosa miren gente como son este vídeo se va a tratar de vuelta y del mío yo creo que dice usted ya vieron vídeos pero mejor para ellos de mi punto de vista mejor para ellos dos que se sienten los dos nomás los dos solos y que lo pongan enfrente de una cámara para que hagan un vídeo es mi opinión yo no sé ustedes qué opinan pero que alguien da su opinión por qué digo esto porque el rato que va a salir predicado es el niño el rato él hace un vídeo que ella sí ella es un vídeo que ella sí que él así y no nos conviene ninguno los dos mejor que hagan así que hagan un vídeo los dos y así ya la gente deja de criticar a ella y de criticar a él y en un acuerdo un acuerdo entre los dos más que nada por el niño y está creciendo el niño y está viendo qué como para hacer un vídeo son más un vídeo a él y no es de nunca acabó es en mi opinión no sé ustedes qué opinas porque yo sé que hay mucha gente dividida mucha gente apoya a ella y mucha gente apoya a él y así ya se acaban los problemas las críticas a los dos hace un vídeo sabes que pues vamos a abrir un acuerdo esto el otro por el niño sea así así y ya 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 y ahí de ahí para adelante tienen que criticar a gente que critiquen pero ahí están ya están en un acuerdo ya están llegando a un acuerdo creo por el niño se está creciendo siempre en una relación que hayan solo afectados por los hijos los hijos y ese niño de noemí y de wilde ese niño bien inteligente bien inteligente no digan que no y él no y él y su papá ya dejaron es que ya dejen de andar haciendo entonces que ella me ha dicho un vídeo que ella me hizo un vídeo y eso nunca acabará y eso nunca acabar eso por eso es mi opinión es eso no sé ustedes qué opinen mi gente pues aquí en sus comentarios qué opinen de lo que yo les cuento aquí en mis vídeos si te gustan mis vídeos denle like compartan y si eres nuevo no te gusta el canal sucríbete al canal y comenten por favor comenten esa es mi pobre opinión no sé ustedes ah Y hasta aquí dejo este video Mi gente, no me quiero opinar de esto Cúdense mucho, muchas bendiciones Que de cierto me los cuide donde quiera que anden Y a toda esa gente que te quedó hasta el final Me los cuide y me los proteja Nos vemos otro video más De los amigos Mari y César Bloco mi gente Ahí tengo otro canal allá, se llama César el Michoacano Vayan y suscríbanse al canal Ahí voy a subir videos No igual que aquí, diferentes No me estoy esperando un poquito Y que estoy viendo a una persona Entonces, que son unos videos buenos Vayan a suscribirse al canal Mi gente se llama César el Michoacano Cuídense mucho, muchas bendiciones Y en otro video más, los amigos Mari y César Bloco